La situación del gobierno de España se ha convertido en insoportable. No podemos mantener en el gobierno de España, en la toma de decisiones que afecta a 47 millones de españoles, a alguien que sigue pidiendo la rendición del pueblo ucraniano frente al tirano Putin, frente a una invasión que rompe las reglas más elementales del derecho internacional. No se puede tolerar que estén diciendo que los ucranianos tienen derecho a defenderse, pero sin armas. Con besos, con abrazos, con flores en el pelo, ¿de qué estamos hablando? Frente a una invasión cruel que está masacrando al pueblo ucraniano. Tiene el señor Sánchez que echar del gobierno a Podemos. Y para eso el Partido Popular tiene que ser responsable. Tiene que poner a disposición de la España y de los españoles todos sus escaños, como hacemos la gente de Ciudadanos, que siempre pensamos primero en España y después en nuestro partido. Pero lo primero siempre es España. Y el interés de España es echar a Podemos del gobierno de España.